¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las videovías que se realizan prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider. Antes de empezar, el Tomb Raider que estás viendo en pantalla, uno de los más brutales que ha pedido el público en el canal, es el Tomb Raider Survival, más bien conocido como Tomb Raider 2013. Antes de continuar, hacemos un breve resumen de lo que estamos subiendo. Ya en la guía número uno, subimos lo que es la introducción, más bien dicho, el prólogo del juego y continuamos de inmediato. Las videovías se realizan en idioma español-latino, ¿sí? Y al 100%. Empezaríamos de inmediato. Lo que vamos a hacer acá es, más bien dicho, la guía número dos, el acantilado de la costa. Además, agradecería muchísimo que le dieras un me gusta a cada videovía que realizamos y suscribirte al canal. Estaría muy agradecido. Continuamos. Como ves, es el acantilado de la costa, ¿sí? Todo este trayecto. Ya, los subtítulos, de hecho, los activamos desde la guía número uno. Siempre activamos los subtítulos para que esto sea entendible y con mucho cuidado acá. Que no le tengas fértigo, porque la caída es muy compleja, de hecho. Solamente equilibrio, concentración y nada más. Con calma. Tranquilo. Como te decía también, en promedio son 300 videoguías por saga, las que realizamos, así que nos falta mucho contenido por subir. Si tú deseas algún gameplay que subamos o saga, nos las dices y con gusto las subimos. Mira, vista previa a una de las primeras interacciones, más bien dicho. Esto tiene cierta dificultad. Y vamos a incluir absolutamente todo, ya sea conversaciones o alguna introducción más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 para encender esto y acá vamos a incluir esta parte y por qué la vamos a incluir es porque es un video corto que acá va a estar mejor explicado los personajes principales del modo historia o sea, con los que nos vamos a encontrar más adelante no sé si los demás me escucharán o incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie y no lo digo para que te sientas mejor confío en ti Roth confía en ti lo tienes todo controlado vamos a hacer un descanso, ¿vale? me quiero emborrachar vale, vale y Sam, gracias como ves, este es un personaje que nos vamos a encontrar a medida que avancen las guías también este personaje y estos dos ¿cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? no solo nos financia la familia de Sam yo también me estoy jugando mis ahorros todos nos estamos jugando algo no me apunte para un viaje de plazo justo por eso deberíamos ir dirección este no es... nadie cree que... nadie cree que Yamatai esté tan al este no es lo que ponen los libros la persona que escribió esos libros no encontró Yamatai he hablado de esto con Roth no tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman no voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental cíñete a hablar de botes, Grimm sí, es un barco Whitman no hace falta un doctorado para saberlo si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito te seguiría a todas partes pero ese lugar tiene energía negativa y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería yo voy algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas detrás de los mitos siempre hay algo de verdad y si Yamatai está dentro del propio triángulo esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón no pinta nada bien si hay agua es navegable no podéis estar hablando en serio basta Reyes tiene razón no podemos seguir perdiendo el tiempo es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan yo soy el capitán y es mi decisión vamos a ir al Triángulo del Dragón no sé qué hago aquí obviamente tenemos que esperar que pase la lluvia la tormenta la tormenta más bien dicho y el acantilado de la costa más bien dicho termina acá menos de lo esperado prácticamente menos de 12 minutos fue muy corta ya que después toca una guía muchísimo más larga que viene siendo el bosque de la costa ya es más larga nos vemos en la siguiente guía eso sería nada más hasta la próxima gracias gracias gracias